Lorena Álamos El ex conductor de TVN Camiruaga conoció a Lorena cuando ambos trabajaban para una tienda comercial Desde el 2006 ella con cargo ejecutivo Y ahora es la gerente de marketing de una conocida marca de lentes ópticos Esta foto es un evento del retail donde Rebolledo lanza la revista Eres Y todos los asistentes pudieron ver que el halcón de Chicureo llegó con Lorena Esta foto fue tomada el 12 de marzo del 2009 Cuatro meses después Fernanda Hansen se cae del caballo Y Felipe la reconoce como su polola en ese minuto Fernanda Hansen el dramático relato de su accidente No me siento víctima, las cosas pasan por algo Fernanda Hansen sufre accidente en casa de Camiruaga y queda fuera de la TV Días después del accidente del casa 411 Lorena escribió en un medio de circulación nacional esta carta Amigo mío, si pudiera esta vez escribiría muy grande en el cielo todo lo que pasa con tu partida Pero al menos tengo la oportunidad de hacerlo por esta vía Quiero agradecerte que me hayas mostrado al hombre, al ser humano y al amigo A través de tu forma simple de mirar la vida me enseñaste que uno es feliz con muy poco A pesar de mi flojera logré disfrutar de estas largas caminatas y encontrar el sentido a respirar hondo al aire puro Al aire del que tú estarás ahora disfrutando como un ave libre Como me dijiste que serías siempre, un día antes de tu partida Gracias por haber estado en mi vida, aunque a veces muy ocupado Siempre tenías tiempo para un mensaje de texto de esos que te tiran para arriba Así eras tú, siempre transmitiendo que la vida es bella y que se puede ser feliz Te voy a echar de menos, con el alma y te prometo que pondré en práctica todo lo que me enseñaste Vuela libre y muy alto, Lorena Ahora hay que esperar cómo será la primera aparición pública de Lorena Y cómo va a lidiar con el paso de ser expareja de Camiruaga Peso que también llevan las otras mujeres que lo acompañaron en vida Por ahora la otra involucrada en todo esto es Fernanda Hansen Se encuentra en Argentina y regresa a nuestro país el lunes Mientras el equipo del matinal de TVN le da su apoyo a través de la prensa Equipo del Buenos Días a Todos indignados por dichos contra Hansen Mauricio Correa, Karen Dogenweiler y Julián Elfenbein dejaron entrever su molestia Por los dichos contra la expareja de Felipe Camiruaga En portada, portada